Un doblete del ucraniano Andriy Yarmolenko facilitó la victoria en Liverpool ante el Everton del West Ham, 1-3, que logró sus primeros puntos en la presente campaña de la Premier que completó la quinta jornada. Javier Chicharito Hernández, delantero mexicano de los Hammers, no estuvo disponible para participar en el encuentro a causa de una infección viral. El conjunto del chileno Manuel Pellegrini contaba sus partidos por derrotas. El reencuentro con la competición tras el parón por los compromisos de las elecciones cambió radicalmente el panorama del West Ham, que había perdido sus cuatro partidos anteriores. Los Hammers aprovecharon la inestabilidad del Everton, que afrontó el partido después de dos empates seguidos. No mejoró. Apareció Yarmolenko desde el principio. Abrió el marcador a los 11 minutos y amplió la renta visitante a la media hora. Sin embargo, el encuentro tomó un aire nuevo en la segunda parte. Poco antes del intermedio, el islandés Gil Fisigurdsson había acortado distancias. Pero el Everton no rentabilizó su acoso. Y fue el equipo de Pellegrini el que sentenció el choque cuando en el minuto 61, el austríaco Marco Arnautovic aprovechó un pase del español Pedro Mb a Obian para marcar el tercero. Con los tres puntos el West Ham deja los puestos de descenso que ahora ocupan el Huddersfield, el Newcastle y el Burley, que poco antes había perdido con el Wolverhampton.